Sí, queremos tantas a Chibola. ¿De Chibola? Ay, oye, es de cariño. Me alegra que estemos juntos. Me alegra tenerlos a los tres aquí en la casa. Al menos tenemos este tiempo de paz y de tranquilidad. Mamita, mejor dejas un ratito. Sí, ma, debes de estar molida. Voy a prepararme una manzanilla. Quédate un ratito con la esperanza. Sí. Mamita, ya vengo. ¿A dónde vas? Hijo, es tarde. Mejor no salgas. Es aquí cerquita nomás, no demoro. ¿Pero a dónde vas? Bueno, voy a ver a Mariana. Con todo lo que ha pasado, con su tía Juana. Bueno, está bien, pero cuídate mucho y por favor no te demores. Ya, no me demoro, mamita, ¿sí? Aló, socorro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Percy? Dicen que está bien. Bueno, yo lo veo bien. Además, dicen que tuvo mucha suerte. Bueno, a mí realmente me parece que lo que hizo fue una locura. Claro, lo bueno fue que te salvó de ese loco desquiciado de Aníbal. Ay, amiga, perdóname. Ya debes estar harta de que te hablen de lo mismo, ¿no? Mejor te paso con Percy, ¿sí? Elsa. Hola, Percy. ¿Cómo te sientes? Me alegra mucho que hayas llamado. Sí. Quería saber cómo estás. Quería hablar contigo. Escucharte. Bueno, de pronto ya me siento mucho mejor. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Y tu bolsa? ¿Cómo te sientes? Bueno, con todo lo que ha pasado, no he tenido tiempo de pensar en eso. Te dispararon a ti. Esperanza se intoxicó. Pero bueno, ya estás mejor felizmente y Esperanza ya está aquí en la casa. Por fin. Sí, Elsa. Por fin, después de tanto luchar. Lo que sí, yo sigo muy preocupado por Aníbal. Ese loco no se va a quedar tranquilo. Elsa, tienes que tener mucho cuidado, por favor. Sí, y tú también. Ay, Percy, te has salvado por un pelo. Lo hice por ti, Elsa. Y lo haría mil veces más. Están tocando en la puerta. Espérame un ratito, debe ser Steven que se ha olvidado sus llaves. ¿Aló? Elsa, ¿qué está pasando? ¿Aló? ¿Aló? Tus hijos están adentro, Elsa. Piensa en ellos antes de hacer cualquier cosa. ¿Ok? No grites. No entiendo. No, no voy a hacerte daño. Loco, enfermo, ¿cuándo me vas a dejar en paz? Es un minuto nada más. ¿Te conviene? ¿O qué quieres? ¿Que a tus hijos les pase algo? No creo que tengan la misma suerte que el verdulero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No podemos dejar las cosas así. Tienes que asegurarte de que esa mujer no abra la boca. Me estás diciendo que hay que... No, no. No, no te estoy diciendo nada. Simplemente ciérrale la boca. Rómulo. No creo que sea necesario. ¿Qué te pasa? Tú y tu papá son iguales. ¿Qué les pasa? ¿No saben ajustarse bien los pantalones? Mira, Bastán, ya te dije ya. Y quedas advertido. Y te lo voy a explicar bien fácil para que me entiendas. A tu papá le puede aguantar algunas estupideces, sí. Pero a ti no. Porque tú no eres nadie. Y ahí no voy a permitir que todo lo que he construido se venga abajo. Solamente por tus tonterías. Estás viniendo a mi oficina a darme sermones. ¿Qué? ¿Te vas a poner bravo conmigo? ¿Ah? Me das risa, Bastán. No eres más que un pobre gusano. Un hijito de papá. La verdad que ya me estoy aburriendo de los dos. Son un padre. Mira, asegúrate de que esa mujercita no hable. Y si tienes que ensuciarte las manos, hazlo. Y ahora, a ver si así crees eso un poco. Y si no lo haces tú, lo hago yo. Pero contigo. Llámalo. Es un profesional. Es caro, pero es bueno. Maldita Violeta. Maldito Rolo. Estos tobos. No contesta. ¿Qué pasa? No contesta. Algo ha pasado. Tengo que ir a ver. ¿Qué vas a hacer? No, no te puedes mover. Estás loco. No, no te deja. Tranquilo. Yo voy a llamar. Yo voy a llamar. Ay, Dios mío. Espérate, espérate. Tranquila, Elsa. Me voy a alejar de tu vida por completo. ¿Sí? Solo una condición. Yo no voy a aceptar condiciones tuyas. ¿Qué haces de enfermo aquí? Voy a llamar a la policía. Quédate quieta, señorita. Quédate quieta. Un solo movimiento y te juro que le rompo el cuello a tu madre. Tranquila, hija. Tranquila. Tranquila. ¿Qué quieres? Esto hazlo por tus hijos, Elsa. No quiero que te metas en mi camino. Olvídate de mí. De que me conociste, de que existo. Tienes que pagar por todo lo que has hecho. ¿Cuánto quieres? ¿Un millón de dólares? Dos, te los doy. ¡No quiero tu dinero! Está bien. Está bien, Elsa. Está bien. Perdóname, ¿sí? Sé que se me pasó la mano contigo, pero no estoy jugando. Acepta el dinero que te ofrezco, Elsa. Acéptalo. Y deja las cosas como están. No vayas a la comisaría, no hagas ninguna denuncia. Aléjate de Teófilo. Ándate de viaje con tus hijos, Elsa. Acepta el dinero. Cinco millones de dólares te los doy. Acéptalo. Vamos, Elsa. Acéptalo. Los que van a venir después no van a tener las mismas consideraciones contigo. ¿Me entiendes? Lo van a matar a todos. Acepta.